Vamos a una jornada hermosa de conmemoración y homenaje del Comandante Chávez. Yo invito a toda Venezuela, a toda la Venezuela del VIEM, que es la inmensa mayoría. Yo los invito. Comandante Hugo Chávez va a cumplir ahora, el 28 de julio, 59 añitos. ¿Ah? 59 años. Y nosotros vamos a desarrollar una jornada desde el 27 de julio, sábado 27 de julio, domingo 28, 29, lunes 30 de julio, 31, 1, 2, 3 y 4. Del 27 de julio al 4 de agosto, nosotros vamos a desarrollar una jornada especial, invito a toda Venezuela, de homenaje al Comandante Chávez por sus 59 años. Y arranca la jornada casa por casa, para el hogar patriota, el hogar bolivariano, el hogar chavista. Vamos a tocar su puerta allí, su puerta para extenderle nuestra mano, una mano, otra mano. Bueno, le llevamos varios regalitos, que ya hemos anunciado. Varios regalos. Y usted regálele algo a Chávez, desde su alma. ¿Qué le va a regalar el pueblo a Chávez? Esa es la gran pregunta que lanzamos hoy. Que le regale poesía, que le regale canciones, que le regale murales, que le regale su obra de trabajo. Que el pueblo se prepare, del 27 de julio al 4 de agosto, para darle un gran regalo de patria a nuestro Comandante Chávez. De amor, de amor desprendido. De amor desde Cristo Redentor, donde él se aferró. Yo no tengo ninguna duda que nuestro Comandante Chávez se ganó al cielo, por sus obras en la tierra. Por su amor a los humildes, a los pobres. Y hoy está al lado de Cristo Redentor, no tengo ninguna duda. Está ya enviándonos las bendiciones para nuestro pueblo. Las bendiciones que nos dio con su acción. Porque el amor, el amor tiene que convertirse todos los días en acción. En obras. Amor en acción. Obras son amores, dicen, ¿no? Bueno, amor en acción y en obras para la patria, para la familia, para el bien de esta tierra, de este pueblo que se merece el bien. Ya sufrimos demasiado, cinco siglos y un poco más de persecuciones, de saqueos, de maledicencias, de perversidades desde el poder. El poder en manos de los perversos, de los explotadores. Y es con Chávez que se inicia una nueva era. La era del amor. De la revolución del amor. Qué cosas tan bonitas vivimos. ¿Verdad? Cuando estuvimos luchando junto con nuestro Comandante por su vida. Una revolución del amor. La revolución espiritual del amor más grande que se haya conocido en siglos. Ah, eso no podemos olvidarlo. Deberíamos recordarlo permanentemente. En nuestros medios, en nuestras palabras. Recordarlo, que no se olvide. Que fue, en esa etapa de lucha con nuestro Comandante. Que desde los pueblos musulmanes. Desde los pueblos budistas. Desde los pueblos cristianos. Desde los pueblos católicos. Desde los pueblos protestantes. Desde los pueblos judíos. Desde los pueblos que creen en la magia del Dios. Nuestros pueblos originarios. Que tienen su Dios. Su creencia profunda. Nuestros pueblos indígenas. Todos oramos, cantamos. El único lenguaje que tiene Dios. Que es el lenguaje del amor. Todos cantamos por él. Y por eso es que lo llenamos de hermosura. Para sus últimos días de lucha aquí, en la tierra. Y bueno, para que pasara a otro plano. Otro plano de la vida eterna. Por eso es que nosotros tenemos que desarrollar esta jornada con mucho amor. Yo llamo a todas las fuerzas sociales de este país. A todos los hombres y mujeres patriotas, honestas y decentes. A las fuerzas políticas. Al Partido Socialista Unido de Venezuela. A las VCH. Al Partido Comunista. A Redes. A Podemos. A PPT. A UPB. A Tupamaro. Al MEP. A IPC. Al PRT. Y NCR. Bueno, a todas las fuerzas, grupos, movimientos colectivos. De patriotas, de revolucionarios. Vamos, del 27 de julio. Vamos a recibir el 28 en la madrugada. Con un canto para Chávez. El 28 de julio. Tenemos actividades especiales. Perdón. Tenemos actividades especiales. Y del 28 en adelante, bueno, vamos. A tocar la puerta del corazón de millones de venezolanos. Y que arranque. Agosto y septiembre. Gran jornada casa por casa. Hasta el último hogar. El más apartado que pueda haber en la selva. En un barrio. Vamos a constituirnos en fuerza revolucionaria. Yo quisiera que el compañero Adán Chávez, líder revolucionario de la revolución bolivariana. Gobernador del Estado de la ciudad de la ciudad. Y que es el presidente del centro de estudio. Que está pendiente de su instalación oficial. El centro de estudio del pensamiento del comandante Hugo Chávez. Yo quisiera que él nos hiciera un comentario en relación a toda esta jornada. que vamos a planificar, bueno, y ratificar a todo este llamado al pueblo de Venezuela. Camarada Adán. Buenas tardes, compatriota, presidente, compañeros, compañeras, pueblo de Venezuela. Un rápido comentario, sí, porque todavía estamos revisando la gran cantidad de propuestas que se han recibido. el Ministerio del Despacho de la Presidencia, con algunos ministerios que se han ido involucrando directamente. Y nosotros, desde allá, desde Varina, como Gobernación, el Partido Socialista Unido de Venezuela, el Polo Patriótico, hemos recibido, bueno, bastantes propuestas, algunas de las cuales ni siquiera he tenido tiempo de participárselas a ustedes a través del Ministerio del Despacho. Pero, una primera decisión importante, ya llegando, mientras esperábamos para comenzar la reunión, conversé con uno de los viceministros de acá del despacho, con el nuevo jefe de la Casa Militar, y ya acordamos, va a viajar un equipo mixto, integrado de aquí, de este gabinete de gobierno, a Varinas, el próximo jueves. Allá los estaremos esperando con nuestro equipo de trabajo, para irle dando forma rápidamente a toda esa cantidad de propuestas. Y efectivamente, pues, como usted lo acaba de anunciar, Presidente, organizar desde el 27 de julio hasta el 4 de agosto. Teniendo en cuenta que el día 28, que es el cumpleaños del Comandante Eterno, querido compatriota Hugo Chávez, será un día de actividades especiales. Está por definir, por ejemplo, uno de los anuncios que usted hizo previamente, de si definitivamente llega Ignacio Ramonet para esos días, haríamos el bautizo, la presentación del libro que Ramonet ha organizado, le ha dado vida como producto de las horas de entrevista que él tuvo con Chávez, sobre todo el año 2012, 2011, perdón, 2012 y parte del 2011 y parte del 2012. Se presentaría allí el libro y jornadas de poesía, de canto, de conmemoración, pues, de ese cumpleaños. Y, repito, otra cantidad de actividades que vamos a terminar de definir, foros, charlas, hay algunas universidades que están proponiendo en esos días, por ejemplo, darle vida a algunas cátedras abiertas, universidades que tienen vida ya en Barinas, pero por supuesto con proyección nacional e internacional. Y para esos días, Presidente, pues, ya pondremos la fecha exacta también, sería, está dentro de los planes, lanzar oficialmente el Instituto de Altos Estudios con la firma del decreto presidencial que debe hacerse y que a partir de ese momento, pues, ya hemos adelantado algunos planes, algunos diseños, incluso teniendo en cuenta experiencias de otros países en lo que a institutos de altos estudios se refiere, hemos estado revisando y, bueno, ya hay algo adelantado, el día que fijemos, se firmará el decreto y a partir de ese momento tendrá, pues, vida también ese Instituto de Altos Estudios, Hugo Chávez, pensamiento de Hugo Chávez. Así, resumidamente, pues, allí está el parte del trabajo adelantado y, sobre todo, que estemos seguros, pues, y la invitación que usted acaba de hacer bien importante y estamos nosotros seguros que la gran mayoría de nuestro pueblo venezolano va a participar en dichas actividades, algunas en Barinas, otras aquí en la región capital, actividades nacionales, con la presencia de algunos compatriotas de nivel internacional como Ignacio Ramonet, se había anunciado que posiblemente el presidente Evo Morales nos visitase en esos días, también está por confirmar a través de la Cancillería, que también, por supuesto, está involucrada directamente en toda esta planificación. Pero a partir del jueves, entonces, vamos a realizar las primeras reuniones oficiales en Barinas y ya, presidente y compañeros, compañeras, a más tardar el sábado, domingo de esta misma semana, tendremos la primera propuesta de un plan concreto para el 27 de julio al 4 de agosto. Gracias. Camarada Adán, Adán Coromoto Chávez Frías. Muchas gracias, camarada. Efectivamente, hay muchas cosas que hay que ir planificando, ¿no? Yo estuve hablando con el ministro de la Juventud, con el ministro de Cultura, para que se coordinen con todos los gobernadores, y le di varias ideas, y también le di varias ideas al jefe del CEO, Padrino López, con que conversé ahorita, a nuestra almiranta en jefa, Barinesa, también Carmen Meléndez, para que sea una gran jornada cívico-militar, de murales. Pudiéramos hacer el concurso de los tres primeros murales. Concurso de murales nacional, Dale tu amor a Hugo Chávez. Le dije que lo organizaran. Bueno, hay brigadas de muralistas en liceos, escuelas, barrios, comunidades. También le dije que organizáramos el canto, un canto llanero de la juventud y de todo el pueblo. Pudiéramos hacer una jornada nacional, el canto de amor a Hugo Chávez, y que desde el canto del llano, bueno, le compongan, como le vienen componiendo, bueno, no sé cuánto, hay miles de canciones en homenaje al comandante Hugo Chávez. Y pudiéramos hacer público un concurso donde nuestro país conozca todas esas canciones. Le dije que lo organizaran también para esta jornada. Y así, además de la música llanera, también en salsa, en rock, en hip hop, en rap, que le gusta mucho al gobernador de Mérida, teatro, muralismo, teatro, canto, documentales. Bueno, ¿cuántos documentales de la vida del comandante Chávez hay? Documentales de diversos signos, hasta internacionales. La poesía también. Por eso es que he incorporado al compañero ministro de Cultura, Fidel Barbarito, al ministro de la Juventud, que además es vicepresidente de Asuntos Sociales, y la comisión que vamos a designar desde aquí, desde este equipo del alto mando político, que vaya desarrollando, y además lo mantenga de manera permanente. Cuando yo vi los ataques, ruines, que esta semana ha emprendido, y denuncié ayer, porque nosotros tenemos información de que vino una campaña increíble, ustedes dirán que esto es increíble lo que voy a decir, pero nosotros tenemos información diversa, que vino una campaña nacional e internacional contra Hugo Chávez. ¡Ay, Dios santo! Por eso nosotros ratificamos lo que dijimos frente a él. No pudieron con él en vida, y no podrán con él, ni con su pueblo, ni ahora ni jamás, porque Hugo Chávez sembró la semilla de la victoria patria para todas las épocas, para todos los tiempos. Y nosotros vamos a cuidar que siga germinando, que siga germinando la patria victoriosa, la patria nueva. Como dijo el teniente en la graduación, no volverán, no volverá la patria traicionada, no volverá la patria de rodillas, no volverá la patria saqueada, no volverá la burguesía corrupta. Como se ponga, así se vista de amarillo, la burguesía no volverá. Y nuestro pueblo seguirá su senda de trabajo, de construcción, de victoria en victoria. Así que nosotros estamos revisando este gobierno de calle, hay números sumamente alentadores, números de números, muy alentadores. El primer número, el amor, el grito de alegría del pueblo en la calle. Es lo más grande que hay. El pueblo motivado, con ganas de trabajar. Y nosotros tenemos que ser, bueno, un alto mando de la motivación y del amor permanente del pueblo por la patria. El amor convertido en acción. El trabajo diario.